Caballero del ensueño Mi romántica melena, así lás y mal peinada Es más bella que las trenzas enroladas de Nidor Tengo un primo, él es rico, poderoso, bien querido Yo soy pobre, soy enfermo, pienso, escribo y sé soñar Y una noche de esas noches tan amargas que he sufrido Mis harapos con su esmoquín se rozaron al pasar Me miró como al descuido, no dejó su blanca mano Se estrechara con la mía, contagiándome calor E hizo esmoquín lo vestía mi elegante primo hermano Que alejóse avergonzado de su primo el soñador El helado cierzo a ratos arreciaba incompasivo Yo sentía frío adentro, frío afuera y todo así Y arrimándome una puerta rompí en llantos confusivos Y llorando como un niño, como un hombre maldecir Van rozando las hilachas de mis trágicos harapos Una mueca de ironía a mi miseria le arrancó También ríen en los charcos Con los inmundos renacuajos Cuando rozan el plumaje de algún cóndor que cayó Aquel tipo inconfundible de tartufos que disfrazan Con el corte irreprochable de algún esmoquín o frán Tú eres primo el arquetipo, mis orgullos te rechazan Déjame con mis zarapos, mis orgullos te rechazan Déjame con mis zarapos, son más nobles Que tú farás